Desde hoy hasta el próximo 18 de diciembre en Copenhague, el mundo se juega una partida por su supervivencia. La decimoquinta cumbre mundial sobre el cambio climático observará en qué va la situación del calentamiento global, qué se ha hecho por contenerlo o incluso qué han hecho algunos para aumentarlo y qué piensan hacer los mayores causantes de este fenómeno y los principales afectados. Uno de los expertos colombianos en esta cumbre es el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez. Él le cuenta a María Elvira Samper qué es lo que está en juego. Le hace un diagnóstico de la situación mundial y le advierte que si bien en Dinamarca no se van a lograr grandes acuerdos, sí se tomarán decisiones importantes para Colombia, un país que no es gran contaminador ni gran deforestador, pero sí uno de los mayores damnificados con las inundaciones y los deslizamientos. María Elvira Samper entra al radar. Doctor Rodríguez, aprovechamos este ambiente verde para hablar de ecología, para hablar de cambio climático. Todo el mundo habla de cambio climático, de efecto invernadero, de que estamos llegando a unas temperaturas impensables hace unos años, que todo esto nos afecta pero nadie sabe muy bien ni cómo ni por qué y qué puede hacer. ¿Por qué no nos hace una radiografía tipo cartilla para iniciados? ¿De cuál es la realidad de esto o si de pronto también hay una visión apocalíptica del calentamiento global? Primero, hay una certidumbre científica muy alta, más del 95%. ¿Cero certeza? Sí, eso es certeza, ¿no? Que el cambio climático es un hecho y que está producido por el hombre, por actividades humanas. Solo todavía por ahí en los cafés de Bogotá se discute si el cambio climático existe o no. La otra cuestión interesante es que sabemos hoy que tecnológicamente es posible resolver el problema. Y otro dato interesante es que es posible resolver el problema sin quebrar la economía. ¿Cuál es el problema en términos así elementales? ¿Y nos estamos calentando demasiado? Sí, el efecto invernadero es un efecto que es muy positivo para el globo terráqueo. Gracias al efecto invernadero hay vida en la Tierra. Lo que ocurre es que con actividades humanas, como es la emisión de gases de CO2 por la combustión del petróleo y del carbón, estamos aumentando el efecto invernadero. Y los científicos opinan que si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero como estamos emitiendo, podríamos pasar un umbral del 2 grados centígrados, más allá del cual los riesgos parecen ser muy grandes en términos de los impactos. Ah, bueno, pero digamos, hasta llegar a los 2 no estamos al borde del colapso. Hay problemas. Sí. De hecho, ya se están derritiendo los glaciares. De hecho, con el calentamiento global, tal como está, los efectos son muy grandes. Simplemente subiendo hasta 2 grados centígrados, Colombia va a perder el 40% de los paramos. Entonces los glaciares se van a derretir. Sí. De aquí al año 36 no vamos a tener glaciares. Entonces los efectos están ahí. Ya tenemos unos efectos inevitables, como los que estamos hablando. Sí, irreversibles. Irreversibles. Lo que pasa es que ir más allá de 2 grados centígrados podrían llevar ya a unos efectos que en muchos casos serían catastróficos. Entonces catastrófico quiere decir que el nivel del mar suba hacia finales del siglo. Inundación de tierras. Y eventualmente que haya colapsos de ecosistemas que no están previstos. Es que parte de lo que la gente no entiende, porque es difícil entenderlo, es que los ecosistemas no se comportan en forma lineal. En cierto momento, por algún desequilibrio, colapsan. ¿Por ejemplo, de cuáles? No, por ejemplo, un tema distinto, la sobrepesca. Nadie se imaginó que pudieran colapsar grandes bancos pesqueros en la costa canadiense. La ciencia no pudo predecirlo, porque como dicen los ecólogos, a veces el movimiento del ala de una mariposa puede generar una gran catástrofe. Todos los modelos que se hicieron hace 20, 25 años, ninguno predijo que se iba a derretir el polo norte. Los hielos de la Groenlandia, los glaciares de Groenlandia, los glaciares de la Antártica, con la velocidad que van hoy. ¿Por qué nunca se pudo predecir el grado, digamos, del crecimiento de la producción de esos gases de efecto invernadero? ¿O porque no se sabía que ese crecimiento era... Porque no se tenía suficiente conocimiento sobre el comportamiento del glaciar en el momento de comenzar a derretirse. Entonces ya hoy en día hay explicaciones sobre los feedback, sobre los procesos internos que se están dando en los glaciares como consecuencia de que se está derritiendo parte del glaciar. ¿Cuáles son los principales países contaminadores en ese sentido? Bueno, eso es parte de la complejidad de la negociación de Copenhagen. Hasta hace 20 años, cuando se firmó la Convención de Cambio Climático, los grandes responsables de los gases de efecto invernadero y del calentamiento global eran Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados. Hoy en día la cuestión cambió dramáticamente. El mayor emisor de gases de efecto invernadero es la China. Sin embargo, per cápita es cuatro veces menor que Estados Unidos. O sea, hay un problema también de justicia ambiental de por medio. El otro gran emisor que viene empujando es la India. Brasil también es un gran emisor. Indonesia también es un gran emisor. ¿Y las emisiones se producen solo por industrialización o, por ejemplo, la deforestación, la ganadería? Todo eso produce también... Bueno, dos grandes causas son, evidentemente, las emisiones producidas por el carbón, por la combustión del carbón y el petróleo. Y el petróleo. El carbón para las grandes termoeléctricas, el petróleo, pues todo... A todos. ...motores de combustión para todo. Pero también se produce la deforestación. La deforestación produce una emisión de gases de efecto invernadero tan grande como todo el sistema de transporte. Y en ese sentido, ¿los países en desarrollo somos responsables por las grandes deforestaciones que se hacen? En ese sentido, Colombia no es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Entre otras cosas, porque los bosques de Colombia, si bien hay deforestación, las tasas de deforestación de los grandes bosques de Colombia son mucho menores que las de Brasil, o la de Bolivia, o la de Indonesia, o las de Malasia, para tomar unos ejemplos. Bueno, los Estados Unidos es el gran contaminador, digamos, el que aporta mayor proporción de los gases al ambiente. Históricamente es el responsable, el gran responsable. Pero sin embargo, ¿cómo hacer para que esos grandes contaminadores se den cuenta de que lo que está en juego es la vida del planeta y que ellos son, en buena parte, responsables de frenar esa contaminación? Bueno, esa es una pregunta bien difícil de responder, porque claro, el Senado norteamericano ha estado en contra hasta la fecha, no ha estado de acuerdo con los presidentes de turno que estuvieron de acuerdo con ratificar el protocolo de Kioto, como fue Clinton, que estaba a favor de que se ratificara, pero no pudo obtener una aprobación en el Senado para que eso se hiciera. ¿Francia y Brasil se han comprometido a la reducción? Entiendo que Brasil dice que se compromete a reducir entre el 36 y el 39 por ciento. Sí, hay unos anuncios de reducción voluntaria. Pero lo veo séptico. Pero el punto, no, el punto fundamental es que la negociación es entre Estados Unidos y la China. De eso no nos podemos olvidar. Esos son los dos grandes. Y ellos se ponen de acuerdo, los otros van detrás. Claro, que empieza la cumbre de Copenhague. ¿Es ahí donde Estados Unidos y China van a jugar un gran papel? ¿O es una convención inútil, malo, una cumbre más inútil? Porque allá hay voces aguereras diciendo que no va a haber compromisos vinculantes, que no se va a ver ningún acuerdo. En Copenhague no va a haber un acuerdo. En Copenhague somos muchos optimistas en que se van a fijar unas reglas de juego para seguir negociando uno o dos años más para llegar finalmente a un acuerdo global. Bueno, para mí eso es comprensible. Estados Unidos apenas ingresó, tomó una nueva posición hace de enero que se posicionó Obama. Entonces hacer un cambio tan grande en un año para llegar a un acuerdo en el Senado de Estados Unidos, eso no era tan fácil. Y en Copenhague yo creo que se van a tomar además decisiones sobre otros dos temas, sobre otro tema muy importante para Colombia. ¿Cuál es? Bueno, tenemos que manejar el cambio climático y adaptarnos a él. Y eso implica unas grandes inversiones por parte de los países en desarrollo y también por parte de los países desarrollados. La adaptación significa tomar todo tipo de medidas que nos permitan lidiar con el problema de cambio climático. Por ejemplo, ya hay países que están construyendo diques para el problema de la subida del nivel del mar. ¿Tipo Holanda? Tipo Holanda. Vamos a tener que tomar muchas medidas de reubicación de grupos humanos que están en zonas ambientalmente vulnerables y cuya vulnerabilidad va a aumentar con el cambio climático. Ya hay lluvias más torrenciales, ya hay inundaciones más frecuentes en Colombia, en las ciudades y en el campo, como lo hemos registrado estos años. Colombia tiene fama de tener un código ambiental muy avanzado, pero este código, como todos nuestros códigos, la mayoría se queda en el papel. ¿Se está haciendo algo para avanzar, por ejemplo, para exigirle a las multinacionales en todos sus procesos extractivos que cumplan con las normas elementales y básicas de protección del medio ambiente? ¿O todavía eso es muy letra muerta? Nosotros estamos mejor que la mayor parte de países de América Latina en gestión ambiental, aunque no lo crean. Pero la estamos perdiendo. No obstante que ha habido un declive durante el gobierno del presidente Uribe. Que no le ha parado muchas bolas. Que no le ha parado muchas bolas. Sin embargo, recientemente anunció en la Naciones Unidas, en la asamblea en la cual se trató el tema de cambio climático, que él se comprometía a la protección del 50% de la cobertura forestal de Colombia. Eso lo dijo. Esperamos que eso sea así. Todo lo que estamos haciendo. ¿Qué tanto, por ejemplo, los cultivos ilícitos y toda la deforestación llevada a cabo por todo el narcotráfico, para producir amapola y coca, altera todo este... produce toda esta deforestación, produce también... No, sin duda la deforestación por el tema del narcotráfico ha incidido mucho en Colombia. Pero hay también, por otra parte, ahora noticias. La política que se adaptó de protección de la región amazónica entre el año 88 y 92, con el gobierno Barco y con el gobierno Barca Viria, ha sido tremendamente exitosa. Debo advertir que no trabajé para el presidente Barco. Correcto. Porque aquí cada quien no lo que alguien tiene en este tipo, que yo tenía una cantidad de contratos. Pero, por ejemplo, se puede decir que los grandes damnificados, como de costumbre, los que pagan los platos rotos con todos estos problemas, y en el caso del cambio climático también son los pobres. Bueno, sin duda, bueno, primero, los países de la zona tropical sufren más... Que los de las zonas templadas. Que los de las zonas templadas. Y en la zona tropical están buena parte... De las gentes pobres. ...de los países en desarrollo. Entonces ya hay un problema muy serio. Y en segundo lugar, buena parte de los pobres del mundo, y en Colombia es el caso, viven en zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental. O las orillas de los ríos. Entonces hay que recordar que con el cambio climático ya comenzó el proceso de lluvias más... Desde hace días lluvias más torrenciales, ¿no? Esas lluvias más torrenciales que las estamos viviendo generan grandes inundaciones, generan deslizamientos. ¿Cuáles creen que deben ser las acciones más urgentes que deberían tomar los gobiernos, este y el que siga, para contribuir a todo este movimiento de protección del medio ambiente? Para evitar que se nos deteriore más. Una, bueno, que Colombia siga manteniendo una baja emisión de gases de efecto invernadero como una contribución al mundo. Eso es posible. Dos, que reubique a los más pobres que están en las zonas vulnerables. Comienza un gran plan nacional para hacerlo con el objeto de proteger a los más pobres de las consecuencias del cambio climático. Tres, necesitamos unas medidas mucho más fuertes para proteger ciertos ecosistemas. Por ejemplo, el caso de los páramos. Los páramos, ahí es buena parte del agua. Es decir, un páramo está muy protegido, está fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente la reducción de su área va a ser menor en relación con aquel que está en estado de debilidad. Dicen que los problemas ambientales son tan gordos, que son demasiado gordos para dejarlos en manos de los políticos. No, yo creo que se van a requerir unas movilizaciones del electorado muy fuertes para buscar que los políticos adquieran una mayor responsabilidad sobre el tema. Colombia es un país que, a pesar de todos los desastres que hemos hecho, sigue siendo un país muy rico en aguas. Entonces, protejamos ese recurso, restauremos donde haya que restaurar. Colombia es uno de los países que tiene una mayor oportunidad entre los países del mundo. Me gusta ver que su visión no es apocalíptica y no es catastrófica. La pregunta es cómo comprometer, yo pienso que tiene que empezar por el gobierno, por los gobiernos departamentales y locales para que creen conciencia en sus centros de influencia y de administración para que la gente no deforeste, para que la gente cuide las fuentes de agua, para que los cultivos no pesquen con dinamita. Pero eso requiere un enorme liderazgo desde arriba. Yo diría que los próximos presidentes de Colombia debían luchar por la seguridad ambiental. Cuando dejemos la seguridad democrática en el pasado, ya habíamos logrado resolver parte del tema de la guerra. Pero no son incompatibles las seguridades. Sí, pero yo creo que tiene que haber un jefe de Estado que tome el tema ambiental y decir, vamos por la seguridad ambiental de Colombia y lidere nacionalmente el tema. Desafortunadamente no ha ocurrido así. Si bien yo no me gusta anunciar cataclismos, sí tiene que decir uno que estamos jugando. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es el bienestar de las futuras generaciones y de los jóvenes de hoy. Estamos perdiendo a nosotros. Seguirá cuatro mil millones de años existiendo. Eso calculan los científicos. El problema es de nosotros. Para rematar el mensaje final es, hay un problema, el problema es manejable, pero tiene que haber un liderazgo, por lo menos en lo que respecta a nosotros y en el mundo entero, ni qué decir, para que Colombia conserve la riqueza que aún... Si a nivel global el tema se puede resolver desde el punto de vista económico, se puede resolver desde el punto de vista tecnológico y en Colombia también. Y Colombia tiene una situación singular, porque sigue siendo uno de los países más ricos en diversidad biológica y agua del mundo. Es algo que los colombianos tienen que entender. Entonces aprovechemos esa oportunidad, por lo menos. Bueno, muchas gracias, Don Rodríguez, y le deseo éxitos en Copenhague. Vamos a Copenhague. Gracias. 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 Gracias.